Ey, sí, tú, sí, sí, tú, lo que está ahí, escucha, ey ¿Qué tengo que hacer para tener en mis labios esos tus labiositos bonitos? ¿Qué tengo que hacer para tener de tu sabor un poquito? ¿Qué tengo que hacer para tener en mis manos ese tu cuerpecito bonito? ¿Qué tengo que hacer para tener de tu sabor un poquito? Esta noche yo te quiero conocer y estoy seguro de que tú también Esta noche a mí me quieres conocer, así que ya no hay tiempo que perder ¿Qué tengo que hacer para sentir entre mis piernas el roce de tus piernas divinas? ¿Qué tengo que hacer para sentir de tu olor un poquito? ¿Qué tengo que hacer para llegar hasta la magia que ocultas en tu selva divina? ¿Qué tengo que hacer para llegar a mi lugar favorito? Esta noche yo te quiero conocer y estoy seguro de que tú también Esta noche a mí me quieres conocer, así que ya no hay tiempo que perder Tú ya sabes lo que quiero Dámelo, dámelo, dámelo que quiero Mira nena, soy sincero Dámelo, dámelo, dámelo que quiero Sin excusas ni rodeo Dámelo, dámelo, dámelo que quiero Eso es todo lo que quiero Dámelo, dámelo, dámelo que quiero Hola que tal, nena como estas, me llamo Juan Y tu, de donde eres, donde vives, trabajas o estudias Viniste sola o viniste con tu novio Ah que no, no tienes novio, ah que bien Eso me suena a mi mucho mejor, porque no vamos entonces a bailar Perdón, mejor debo decir primero que quieres tomar Esta noche yo te quiero conocer, y estoy seguro de que tu también Esta noche a mi me quieres conocer, así que ya no hay tiempo que perder Tu ya sabes lo que quiero, dámelo, dámelo, dámelo que quiero Mira nena soy sincero, dámelo, dámelo, dámelo que quiero Sin excusas ni rodeo, dámelo, dámelo, dámelo que quiero Eso es todo lo que quiero, dámelo, dámelo, dámelo que quiero Oh 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 Tú ya sabes lo que quiero, dámelo, dámelo, dámelo que quiero Mira nena soy sincero, dámelo, dámelo, dámelo que quiero Sin excusas ni rodeos, dámelo, dámelo, dámelo que quiero Eso es todo lo que quiero, dámelo, dámelo, dámelo que quiero Tú ya sabes lo que quiero, dámelo, dámelo, dámelo que quiero Mira nena soy sincero, dámelo, dámelo, dámelo que quiero Sin excusas ni rodeos, dámelo, dámelo, dámelo que quiero Eso es todo lo que quiero, dámelo, dámelo, dámelo que quiero Gracias.